El número de ciudadanos oaxaqueños defraudados por cajas de ahorro podría llegar a 100 mil, reconoció la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Aida Fabiola Valencia Ramírez. La funcionaria indicó que hasta el término de esta administración, la dependencia gestiona que 35 mil pobladores de esta entidad sean incorporados al programa FIPAGO. Los que hemos detectado, porque esos son los que ya se acercaron, a lo mejor ya estamos hablando de más de 100 mil oaxaqueñas y oaxaqueños que están en peligro hoy. Sí, cada vez más se acerca gente a darnos información de otras cajas que están surgiendo. Al respecto, en detalló que 5 mil 700 ahorradores ya han sido aceptados por las autoridades estatales dentro del cuarto paquete de este esquema implementado para resarcir estos daños patrimoniales. Asimismo, indicó que otros 30 mil pobladores podrían ser contemplados en un quinto paquete, pero su integración aún no ha quedado oficializada. Los defraudados que hemos atendido y que hoy hemos logrado ya auditorías que nos dejan con mucha claridad cuál es el monto a resarcir, el daño que se tiene que resarcir, en coordinación, por supuesto, con la federación a través del FIPAGO. Y este sería como un pendiente muy importante que vamos a tener, un paquete que hemos avanzado en auditoría. El más próximo es un paquete 4, donde estamos hablando de más de 5 mil 800 personas que fueron afectadas. Estamos hablando de 112 millones de pesos para que podamos resolver el 70% de menos de 240 mil pesos. Detectando, por ejemplo, en un paquete 5 de auditoría alrededor de 30 mil ahorradores y lamentablemente el problema sigue, mientras que la Comisión Nacional Bancaria haga también su trabajo de vigilar la creación de estas cajas, pues entonces estaremos hablando de más gente y ojalá y pronto se tomen medidas. El mayor número de agravios, agregó la funcionaria, se suscitan en comunidades alejadas, donde no existen sucursales bancarias, pero que al mismo tiempo reciben grandes cantidades de remesas procedentes de los Estados Unidos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.